Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el doctor Jaime Cárdenas, abogado, político, investigador de nuestra UNAM, quien fuera consejero electoral de aquel IFE que marcó un antes y un después en el devenir democrático, la historia democrática de este país. Desde entonces tengo un enorme aprecio por él como figura pública y también como un espléndido ser humano. Doctor, te aprecio mucho tu confianza en nuestro espacio para estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias Ricardo por la invitación a hablar contigo, para platicar contigo y con tu auditorio. A poco más de tres meses de asumir el cargo has decidido renunciar a la dirección del Instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP. Te entrevistamos entonces, bueno, cuando te nombraron. Y este martes se hizo pública tu carta de renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué, Jaime? Te conozco, te aprecio desde hace algunos años y sé de tu integridad, tu honestidad y tus convicciones. Por eso te pregunto simplemente, ¿por qué? Mira, es como en una relación de amistad, de pareja. Cada una de las partes en esa relación tiene expectativas sobre la otra parte. Yo creo que la expectativa que tenía respecto a la relación con el presidente, con el gobierno federal, con sus colaboradores más cercanos, era que me iban a escuchar, que iba a poder matizar, exponer puntos de vista. Desde luego que los pude hacer, los pude exponer. Y ellos esperaban seguramente de mí una lealtad, que por supuesto la realicé. Fui leal con ellos, soy leal con ellos, pero mi lealtad no era ciega, sino una lealtad reflexiva. Entonces, yo creo que ahí comenzaron los problemas. Yo exponía dudas, puntos de vista, tanto a los colaboradores cercanos al presidente, como al presidente mismo. Y creo que esas dudas o comentarios que yo hacía no siempre buscaban. El presidente, como sabemos, como los políticos distinguidos o los políticos importantes, piensa que la política es de resultados y que lo que vale fundamentalmente es atender o obtener o conseguir esos resultados. Y yo, desde luego, estoy de acuerdo con ello, que la política se mide por sus resultados, su valor está en los resultados, pero también, como abogado que soy, por mi formación, insistía en procedimientos administrativos, en cumplimiento de normas administrativas, y a veces eso se veía como un obstáculo para la toma de las decisiones y para conseguir los resultados. Entonces, eso fue generando en el plazo de estos tres meses, pues, muchas molestias, pérdida del respaldo del presidente, que yo lamento mucho, y fue inevitable que se diera esta salida. Varias veces el presidente cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos, y yo decidí que era lo mejor para el bien de la institución, de la que era titular, y por eso presenté mi renuncia a Ricardo. Por supuesto, lo hablé antes con él, le comenté, él estuvo de acuerdo y, bueno, quedamos en buenos términos. Yo reconozco todo el apoyo que él me dio, su generosidad hacia mí, y es lo que te puedo comentar. Bueno, pero el apoyo que tú también durante años le has dado, me consta, con una enorme convicción al López Obradorismo. ¿Cuáles son, Jaime, esto no es un interrogatorio, es una entrevista, una entrevista cordial, y no voy a intentar insistirte demasiado, pero la pregunta la tengo que hacer. ¿Cuáles son las principales irregularidades que tú encontraste, y cuáles, pues, las más importantes corruptelas, los hechos de corrupción que tú descubriste en tu gestión breve? Fíjate que esa es una institución muy importante del Estado y muy olvidada, el antiguo sistema de administración y enajenación de bienes, el SAE, ahora INDEP, o Instituto para Devolver al Pueblo Robado, pero sí creo que faltó más rigor en los últimos años, no solamente respecto a mi antecesor, sino antes. Los problemas de ese instituto vienen desde su fundación. Este instituto, en los términos actuales, fue fundado, fue creado en el sexenio de Vicente Fox, y se fue dejando, se fue descuidando. Por ejemplo, hay problemas respecto a los inventarios. No se sabe bien a bien cuántos bienes muebles o inmuebles tiene el instituto en administración. Lo principal que yo encontré ahí, pues, fueron datos o hechos de corrupción, algunos menores, otros mayores. Tal vez lo más escandaloso sea eso que menciono en la carta de renuncia de la manipulación o mutilación de joyas. Pero además de la manipulación y mutilación de joyas, pues había otras conductas reprobables. Por ejemplo, se celebraron dos contratos muy importantes, contratos millonarios, de más de mil millones de pesos, con distintas empresas. Y esos contratos están pactados, están acordados, para favorecer a las empresas y no para favorecer al instituto. ¿Contratos sin licitación o con licitación? Sí, mira, algunos de ellos se licitaron, pero otros se otorgaron en adjudicación directa. Pero más allá de eso, del procedimiento, si hubo licitación o no, los términos del contrato favorecen enormemente a las empresas y no a la institución. Sí, se sabe que hay licitaciones con dedicatoria. Así es, son licitaciones tal vez preparadas o amañadas, pero por eso te digo que ese procedimiento, más allá de que se haya cumplido, lo importante es el fondo, ¿no? ¿Cuáles son los términos, los acuerdos que existen en cada contrato? Y analizándolos, encontramos que había ahí elementos que sí afectaban al patrimonio del Estado mexicano. Jaime, dos preguntas finales. ¿Qué pasó con aquellos dos mil millones de pesos que donó el fiscal general en un acto verdaderamente insólito? ¿Cómo que en tirad como la fiscalía le entrega dos mil millones de pesos al presidente que se supone que iban a ir o estaban siendo administrados por la institución a la que has renunciado? Pues mira, esos dos mil millones están aún en las cuentas públicas, están en una cuenta de la Tesorería de la Federación, por lo tanto no pueden ser embargados, porque el instituto tiene muchas deudas, y se los digo a todos los que pretendan embargar esos recursos, están en una cuenta de la Tesorería de la Federación, no se va a poder embargar, no se han tocado, están generando intereses esos recursos, pero no se pueden utilizar. Y hay una suerte de diferendo con la fiscalía, en donde nosotros hemos insistido, tanto mi antecesor como yo, aquí debo hablar de mi antecesor muy bien, tanto mi antecesor como yo, hemos insistido en devolver esos recursos, pero no nos hemos puesto de acuerdo con la fiscalía, y la fiscalía no los ha recibido, o no ha decidido recibirlos. Pero ahí están los recursos, no se han tocado, Ricardo. Jaime, estamos viendo la parte más visible del instituto, que son las famosas subastas de autos, de propiedades, etcétera. ¿También descubriste irregularidades ahí? ¿Cosas raras? Mira, ahí el problema es sobre todo, o había el problema con los avalúos. Los avalúos se evaluaban los bienes, a veces a precios muy inferiores, obviamente los del mercado, los precios comerciales. Entonces, una de las primeras medidas consistió en cambiar las normas administrativas, lo que hicimos, para establecer una nueva metodología, a fin de elaborar avalúos más realistas. Esas directrices, así se llaman las normas, esas directrices ya fueron aprobadas, las estamos aplicando, y desde hace, pues desde que llegué, se están aplicando en las subastas. Entonces, ahí el problema era sobre todo respecto a los avalúos, que eran muy bajos, ¿no? Y también hay otro tema muy importante, el instituto hace subastas electrónicamente. Ese sistema fue suspendido por decisión de un funcionario de la presidencia, no del presidente, desde más o menos marzo, desde el inicio de la pandemia, hasta ahora, el sistema electrónico se ha revisado. Sí, había problemas en ese sistema electrónico, que podían, ese sistema electrónico podía favorecer a algunas personas, ya se corrigió, y será muy importante que el próximo director del instituto, pues ponga a funcionar las subastas electrónicas para llegarse de recursos y pagar, pues todo lo que debemos a trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, a trabajadores de ferrocarriles de México, a los propios proveedores. Entonces, sí, es una institución muy noble, pero con muchos problemas administrativos que se habrán de corregir seguramente en los próximos meses y años. Jaime, como dijo el presidente, o en relación a lo que dijo el presidente, ¿te fatigaste? ¿Te fatigaste? No, no, no. Fíjate que yo creo, bueno, es una interpretación del señor presidente, yo creo que no he trabajado nunca con tanto ahínco, con tanto gusto, como en estos tres meses, creo que mis más cercanos colaboradores te lo podrían corroborar. Fue un trabajo intenso, duro, para nada me fatigué. Desde luego que sí hubo momentos de desaliento cuando se daban estos diferendos con el equipo del presidente. ¿Te vas desilusionado del presidente y de su 4T? No, 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 mira, yo respeto mucho al presidente, le tengo un gran aprecio personal, yo creo que el presidente, aunque tenga críticas hacia mí, ha sido muy generoso conmigo, yo creo que es un gran presidente y con la 4T, pues yo deseo, como digo en mi carta de renuncia, como muchos mexicanos, que sea una realidad. Entonces, no, no estoy desilusionado con la 4T ni con el presidente, lamento mucho irme, pero, pues así son las cosas y cuando tú ya no estás bien en un lugar, pues es mejor irte, ¿no? Jaime Cárdenas, abogado político e investigador de nuestra UNAM, a donde regresas a esta que ha sido siempre nuestra casa común, te reitero mi admiración, mi respeto, mi cariño muy grande y espero pronto, con, sin sana distancia, darte un abrazo, platicar, compartir, como lo hicimos durante mucho tiempo. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu entrevista y un saludo a todo tu auditorio. Y lo mejor para ti y para tu familia, Jaime, en lo que venga. Gracias, Ricardo. Gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.